Música Matutina 2015, Paturdama y Caballero, pero de un Dios, de un cielo, de una voz de Nairalín Felicia. Música Un día bendición a Pablo y bienvenidos a un devocional diario, pero de un Dios de un cielo, de un Dios de una cabeza, un Dios tan grande y todopoderoso. Hoy nos tenemos cuatro días de 2015 y para hoy el título de nuestra devocional es Lominó Ningabú. Láganos comenzar con oración. Tanto de amor nos te llamamos gracias y nos agradecemos, Señor, para la vida. Gracias para la salud. Gracias, Señor, para que nos acompañe aquí en la tarde. Señor, hoy nos acompañe aquí en la tarde de una manera especial. Hacemos nuestro corazón malo para que nos acompañe aquí en la palabra con alegría y aceptemos la corrección de nosotros, el reprendimiento y el despertamiento para la edificación de nuestra propia fe. Hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículos de meditación de la guarda añada en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 35, Pedro avisé, Pedro su historia da ilustrar Cristo su método educativo mío con cualquier otro, de un carácter espontáneo, de un carácter espontáneo, bruto, hasta imprudente, con confianza de su mes, aunque generoso con el perdonamiento y apóstol de la cuenta de nosotros, con el paciencia y amor inteligente Jesús arreprendele y se asignele humildad, obediencia y confianza y a transformar su carácter. Un día es experiencia en el más significante y decisivo de su vida, estaba en el ningamento de Cristo, de un cura de corte en la casa de el sumo sacerdote y su arrepentimiento cuasígui. Pedro es apóstol controversial, es vocero de Tur, realmente él estima su maestro y estaba en la confianza de él. Abuel, di con él a ningé tres vías. ¿Cómo está posible que él llega en la zundra y maldiciona, gritando que no estaba a conocer Jesús? ¿Quién estaba a Pedro suplicar? Pobre Pedro. Y estaba a tener un consenso sincero, sin de buena intención, pero instabil. Y no estaba a conocer su maestro. De hecho, él apega con confianza de más. Él ha fallado en lo que estaba a parecer, de estar más fuerte para sobre el agua de mover, para vanidad y autosuficiente. Pedro apega con superficialidad. Y pica de aparentar lo que vos notas, de no aprofundizar en realidad de vos experiencias religiosas. Es lo más difícil para vivir con fieldad a Dios cada día para morir en un momento de sacrificio. Pero Pedro su arrepentimiento no estaba de manera judaísima. Pedro su arrepentimiento estaba de más importante que supicar. Ese siempre está el caso. Dos cosas ahí va a Pedro, no era triste para supicar. Un señal externo, y un señal interno, y mirada de Jesús. El arrepentimiento tiene su origen de un amor divino. No estaba a Pedro con Jesús según lo que estaba a pasar. Estaba a Jesús con la vida de Pedro. Y promete fruta de su pena, estaba a reconocimiento de su pica. El lágrima no amargo, cuela llora, después su soledad y reflexión. Más después, su confesión, contestando la pregunta de el maestro. ¿Simon, yo digo, ¿no es? ¿Vos te estimame más con esa que no? Sí, señor. ¿Vos sé cómo te estimaba? Finalmente, estaba a ti en restauración, denunciando esa nedrín con coraje, enfrentando prisión y muerto. Pedro su transformación estaba a dar un milagre de amor divino. Mi querida dama y mi querido caballero, nos tú estás y falta. Pedro su gran triunfo estaba a dar para reconocer ese un DJ y mirando a Jesús, que en de siempre estaba a dar voluntario para recibir. Señor, agradezco a Dios por su profundo amor para vos, y conozco su debilidad y su fallo, pero es lo más importante que vos no te quita fuera de su banda. La transformación de la transformación, de la transformación, de la creación, de la admiración y la reacción, lo testificar, que tiene un Dios, que tiene que ver, que nos enseña. Nos tarta, que nos enseña. Nos hace una promesa en nuestra vida, que nunca nos lo ningaba, que nunca nos lo abandonaba, que nunca nos lo dejaba aquí, Señor. Pero vivir, Señor, nos está por cumplir con la promesa de aquí. Nos afayas, Señor. Tata, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para nosotros por la vuelta y quedarnos duro en la banda de Jesús. Nos oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desejar un día bendicionado. Me saco nuestra torta sin falta, nuestra torta pecador. Pero nos pide a tu guardo cambiar ahora que nos vuelvan a encontrar con la mirada de Jesús. Un día bendicionado, Pablo. Matutina 2015, paturdama y caballero. Pero, den un Dios, den cielo, den el voz de Nayralin Felicia.